Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental, reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos, y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. ¡Suscríbete al canal!